y personas que nos acompañan muchas veces desde la primera edición que emoción que a las personas que no conozco, público, amigo, público amigo también bueno, son 10 años celebrando y dando espacio al cine portugués de autor acá en el Malva los números no son más que eso, números redondos, pero a la vez nos ponen a pensar y la verdad es que tenemos ganas de seguir porque hay mucho que hacer bueno, hablando de la programación que podemos ver hasta el domingo acá en realidad este año comentábamos afuera que es la décima semana de cine portugués porque es ahora, esta semana, hasta el domingo y la semana que viene hacemos una segunda parte en la sala Leopoldo Lumones en la retrospectiva de Pedro Costa bueno, perdón, pero son parte del equipo también de producción hay que dar una mano realmente bueno, pero esta primera parte de la programación acá en el Malva que va hasta el domingo es una programación que consideramos así muy especial es firmada integralmente por mujeres y no se prende únicamente con nuestro feminismo asumidísimo y creo que muy evidente toda nuestra programación para atrás sino que estas obras son valiosísimas y hablan por sí mismas y son las páginas actuales de la historia del cine portugués contemporáneo y no solo contemporáneo, porque bueno, empiezo por ahí cuatro bloques, la programación se divide una de ellas es un foco que hacemos en colaboración con la Cinemateca Portuguesa llamado Autoras la Cinemateca Portuguesa está haciendo un trabajo muy importante en términos de conservación del patrimonio fílmico y hace varios años que hacemos esta colaboración y porque digamos, nos parece importante dar este espacio y este año tenemos cuatro óperas primas de varios años diferentes y como sentimos que la Cinemateca abrió el baúl de los tesoros porque tenemos un excerpto que en realidad no es una película es un excerpto de la primera película que se conoce que fue filmada por una mujer, Bárbara Virginia la película se llama Tres Días en Dios el excerpto de la película y tenemos otras tres películas brutales en movimiento, las cosas de Emanuela Serra Tras los Montes de Margarida Cordero en condirección con Antonio Reich y tenemos Máscaras de Noemia Delgado es la primera vez que se va a exhibir esta película fuera de Portugal es una película hermosa, Noemia Delgado es su ópera prima pero ella hizo montaje para Manuel de Oliveira nada más y nada menos para Paulo Rocha hay una ficha técnica increíble para quien conoce un poco la cultura portuguesa la película Máscaras es narrada por Alshandro Neal tiene selección musical de Michel Giacometti tiene dirección de fotografía de Acacio de Almeida que realmente para nosotros es un honor enorme y me gusta compartirlo con ustedes en estos primeros días en que hablamos de la programación después tenemos otro foco ya habitual en la programación dedicado al postcolonialismo Portugal fue un país colonialista y hay mucho para saber, para contar, para pensar y para reflexionar porque todavía hay mucho que hacer bueno, mi hijo levanta la mano como hablando bueno, y nos gusta también, nos parece importante dar espacio a lo que están haciendo los autores cinematográficos en este territorio en esta temática en este caso tenemos tres películas que se centran tienen en común que se centran en testimonios en un punto ponen el foco y iluminan tensiones y toman como paradigma determinados testimonios que levantando la lupa son situaciones paradigmáticas en este caso tenemos una película de Filipa César sobre las escuelas en los manglares de Guinea-Bissau donde el legado postcolonialista es un legado que pasa de generación en generación tenemos una película llamada Cita Valles Cita, el tiempo y la obra de un tiempo y ahora es cultura blanca pero es centrado es de Margarida Cardoso y es centrado en la directora como un personaje fundamental en la liberación de Angola es una película que dura tres horas pero que pasan así porque es basada en testimonios y uno va reconstruyendo bueno nuestra directora invitada a esta edición Claudia Valjean que está acá presente y ya la voy a presentar es una de las directores de fotografía de esa película tan importante y finalmente tenemos otra película en este contexto del foco postcolonialismo Paz que es una especie de complemento de la película Guerra que hemos pasado en la octava semana en cine portugués otro foco que tenemos es el cine experimental esta es la primera vez que lo hacemos y nos gusta tanto ver material que construye una narrativa al margen de los cánones que mira desde otro lugar conceptual y estéticamente que me parece que viene para quedarse este foco en este caso me gustaría destacar uno de los cortos son cuatro cortos dirigido por Julia Barata que está acá presente y no sé bien dónde pero Julia es portuguesa y vive en Buenos Aires es autora ilustradora de novelas gráficas es la autora a quien agradecemos mucho de la imagen de original este año de la semana de nuestra décima edición y Julia va a estar para presentar su corto Tinder Graph el domingo a las 19 horas finalmente ya son tres focos más una sección panorama de la que destacamos varias películas quiero abreviar pero no sé me viene a la cabeza que hay películas de varios directores consagrados bueno directoras consagradas en el caso de Rita Cepedo Gómez por ejemplo con su trío en bi bemol una adaptación hermosa una película hermosa de adaptación de una pieza de teatro de Homer tenemos varias operas primas de las que bueno una de ellas acaba de pasar cuerpo a cuerpo a las seis pero hay otra que se puede ver en estos días llamada Alma Viva una película muy especial que desde la mirada de una niña que va a pasar el verano y de repente es envuelta en es un cabin from age si se puede encasillar o reducir a un género pero es preciosa tiene una madurez narrativa y visual que es increíble que es una ópera prima bueno Cristela Alpes Mayra tuvo varios cortos recorriendo el mundo y es increíble como los cortos son una no sé algo que que va construyendo de una manera tan legítima y tan poderosa como el proceso y el camino del director bueno otras dos películas que me gustaría destacar de esta ficción panorama son justamente las dos películas dirigidas por Claudia Mershaw que está acá presente entre nosotros y son por Pati por un lado que es un documental sobre las bueno sobre las multiplicidades y las transversalidades de las relaciones amorosas es las amplitudes es una película preciosa es un ensayo es una oda o la labor es mañana a las 21 horas y hoy justamente la película que abre el ciclo que ya vamos a presentar Love We Come para mí es de las películas más hermosas que he visto últimamente porque tiene una luz muy especial y a la vez Claudia sumerge nuestra mirada adentro de las inquietudes y las búsquedas de un conjunto de adolescentes que viven en una isla pero allá vamos vamos primero a los agradecimientos vamos a organizar acá un poco que soy muy caótica encima tengo el bebé acá toqueteándome y desconcentrándome agradecimientos fundamental la Embajada de Portugal y llamo por favor al consul de Portugal que nos comparta unas palabras esta noche por favor un aplauso que es la que vamos a ver en seguida y que les cuento esta película es filmada en Açores que son nuestras islas del Atlántico que son consideradas una maravilla de la naturaleza del patrimonio cultural portugués así que la película también les recomiendo estar atento a los paisajes y al patrimonio como la arquitectura porque tiene detalles muy típicos portugueses que vale la pena conocer y también les invito a visitarlos si todavía no estuvieran por último quería agradecer a las personas más importantes los responsables por este suceso que son vosotros muchas gracias por estar acá y partilar este momento con nosotros Bueno, muchas gracias Francisco aprovecho y también agradezco a Joan Lloberiente que es el agregado cultural de la Embajada de Portugal es un lujo que no parece un agregado cultural porque es un lujo muy presente muy cómplice y es un lujo realmente trabajar con vos y es un lujo que la Embajada tenga un agregado como vuestro después tenemos agradecimientos a Malwa gracias por el espacio a Peña por la generosidad del espacio que nos ha dado hace tantos años a Manu que está por ahí siempre en la oscuridad de la cabina pero es una piedra fundamental cuando es el tema técnicamente de las copias y un agradecimiento también muy importante a la Fundación Carlos Pulvengian que es para quien no conoce una fundación privada portuguesa que tiene un papel fundamental en la divulgación de la cultura portuguesa nacional internacionalmente a la Cinemateca portuguesa por la colaboración y la confianza a los festivales está por ahí Florecia del Festival Cine Migrante también está por ahí alguien de Bafisi de Mar del Plata hay un gran cariño que nos demuestran y también tenemos buena relación con estos festivales hay un intercambio de ideas y a la vez de subtítulos que muchas veces nos vienen muy bien pero sobre todo hay un gran respeto y una gran cumplicidad y admiración finalmente me gustaría agradecer personalmente a la Marcia y a Cristian que son las personas del equipo somos un equipo de tres personas y a veces se nota mucho pero el equipo es cuanto más chico es el equipo más se nota y es a veces es difícil es bastante trabajo y este año es especialmente compleja la programación y finalmente si me permiten en el momento cursi de la noche agradezco a Pablo que es no solo mi marido y un santo pero hice el design gráfico trata de la técnica de las copias y puedo hacer un listado enorme y bueno si no fuese por vos no estaríamos acá muy bien y ahora pasamos la parte principal a la que vinimos todos a ver la película llamamos primero a Claudia y a la señora es un lujo tener a Claudia acá porque somos admiradores hemos pasado a Mazan no sé algunos de ustedes han visto estrenó en Arbones en 2019 esta película hermosa llamada Mazan y es un lujo tener a Claudia acá a presentar esta película que es como les comentaba y nos comentaba también Francisco una película que pasa en Azores que es un archipiélago que queda en el medio del Atlántico a 1500 kilómetros de Portugal y Claudia nos lleva ahora próxima a menos de dos horas en la película nos lleva a conocer a este conjunto de protagonistas después hablaremos al final de la película así que le paso directamente y el micrófono para que el presidente no... gracias bueno yo no hablo castellano hablo un portuñol terrible a ver si nos comprendemos y antes de todo gracias a María Joana por tu trabajo por estos 10 años de compartir el cine portugués aquí en Argentina es increíble y eso sí es un lucho para nosotros gracias 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 una introducción muy cortita sobre la película yo vivo en Lisboa pero visitei San Miguel por la primera vez en 2016 antes de la pandemia me quedé enamorada no tanto por las paisajes belas que sí que son muy bonitas pero la paisaje humana esta ilha isla de San Miguel es una parte de Portugal más pobre existe como una burguesía muy presente y una pobreza terrible y crecer y soñar y ser adolescente en este contexto de pobreza es como una cruz que se herda de generación y otra generación y ser queer ser diverso es terrible es un sofrimiento entonces me acuerdo del primer día que cheguei a isla de San Miguel y fui a visitar esta zona que es Rabo de Peixe no sé como se dice Rabo de Peixe Rabo de Peixe es una zona muy, muy, muy pobre es la zona de la Europa la punta de la Europa más pobre estaba mirando a los hombres pescadores que estaban preparando todo para ir para el mar el mar bueno pescadores son iguales en toda la parte del mundo virils con tatuajes con gusto muy marcado y al mismo momento cuando observaba empecé a escuchar unas voces femeninas y cuando me veré era un grupo de chicas trans muy novitas poderosas muy bellas que caminan y mi cabeza con preconceito me pensaba ay, ay, ay y ahora estos hombres y estas chicas que va a suceder lo que sucedió es que estas chicas eran familia eran las hijas sobrinas vizinhas y para mí ha tenido un impacto tan grande esta imagen de estos hombres con estas chicas que me quedé muy curiosa yo creo que este día ha sido el principio de esta película todo el proceso de rodaje duró durante la pandemia la pandemia entonces ha sido muy duro y a ser Bobicão todos los actores no son actores son personas de la isla que confiaron con muy generosidad y bueno no existe palabras para agradecer los chicos chicas y todas las personas que trabajan en Bobicão es una viaje como Joan ha dicho pues deseo un buen viaje y nos vemos al final y gracias por venir aplausos aplausos